Al menos una decena de personas murieron y unos dos millones están aisladas debido a inundaciones nunca vistas en los últimos 20 años en el noroeste de Bangladesh, según informaron las autoridades el sábado. Las aguas procedentes del noroeste de India han roto un importante terraplén del río Borak, compartido por los dos países, inundando al menos 100 pueblos. Había visto una inmensa inundación en 2004, pero esta vez es incluso más grande, más seria. Todos mis muebles están arruinados. La casa entera está bajo el agua. Muchas zonas de Bangladesh son propensas a las inundaciones y los expertos afirman que el cambio climático está aumentando la probabilidad de fenómenos meteorológicos extremos. Gracias. 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 Gracias.